Jorge, muy buena reunión exitosa y una muy buena concurrencia de productos así es Juan Carlos muy contentos y bueno la idea era mostrar un montón de cosas que creo que lo logramos y que el productor se fuera con muchas inquietudes y con ganas de volver a charlar con nosotros ¿no es cierto? Así es Voy a conversar con los técnicos de la casa Mariano bueno un amplio espectro de variedad en oferta distintos ambientes en los que se deben utilizar cada una de ellas y al productor se le hace difícil la elección un poco lo que se trató de mostrar como siempre hay que tratar de eficientizar todo al máximo sobre todo en años complicados buscando la mejor opción para cada ambiente porque vos hoy en día en la cuenca si bien la cuenca es diferente a muchos sectores de la provincia de Buenos Aires dentro de la cuenca tenés distintos ambientes y para cada uno de los ambientes tenés distintos materiales que se adaptan o se manejan llevándolos o utilizándolos a la densidad adecuada para esos lotes para maximizar el rinde y bueno un poco lo que conversamos y charlamos fue eso mostrar características de cada material ya sean de este tema de densidad sanitaria el perfil sanitario que es lo que también determina la elección del híbrido ya sea por una fecha temprana o tardía y todas esas variables que hay que ajustarlas cada vez más para para tener mejores resultados ¿cómo es la operatividad? ¿el productor viene aquí a la a la sede de ustedes salen a hacer la recorrida con él? claro en realidad hoy en día la venta se da tanto llamémosle la venta de mostrador acá o uno va a buscar la campo y lo ideal es conocer el lote con el productor que te comente un poco la historia de ese lote los los rindes obtenidos en maíz en mínimo 3 o 4 años los últimos 3 o 4 años que hizo maíz en ese lote para conocer el ambiente y en base a eso bueno después vas a hablar de fecha de diciembre si es temprano o tardía ahí vas a empezar a sacar híbridos que por ahí no son aptos exactamente a descartar híbridos que no son aptos para esas fechas y te quedas con algunos otros si viendo el objetivo del productor si es un grano húmedo si es un picado de maíz o si es un grano de cosecha ahí vos vas cada vez vas descartando más y te vas quedando con el material que por último ves cuál es la densidad óptima para para ese lote para ese material para ese material todo esto avalado por una gran red de puntos de ensayo que tiene la empresa dentro del país exactamente nosotros como distribuidores personales hacemos muchos ensayos acá con los productores y esto lo hacen todos los centros de servicio de Monsanto desde la vez Monsanto tiene este tipo de ensayos de llamémosle a campo y también tiene microparcelas hay mucho sustento de todo lo que dice la guía técnica y el porfolio bueno tampoco no es menos complejo el uso de herbicida y agroquímicos en general no es así negro exactamente sí como hablamos en la reunión recién bueno la idea es hacer una presentación y contar que el tema de revisidad no solamente es ver el producto desde el punto de vista del prospecto sino recorrer los lotes ver ver las marezas que tenemos así que atacamos el problema puntual y en el momento esto es exacto para que el producto tenga el efecto que tendría que tener también ya nos hemos alejado de la simple receta de usar glifosato ¿no? hoy se complementan los herbicidas entre sí para eso el productor tiene que tener conocimiento exacto de lo que se va a utilizar de acuerdo a cada caso exactamente teniendo en cuenta las marezas que tendrían en el lote y ver la historia también de aplicaciones que hicieron en años anteriores lo ideal sería hacer un uso más eficiente de los productos derrotando modos de acción para evitar problemas de resistencia de marezas y que las marezas que están en el momento no sean problemas para en el futuro también así es hablando de maleza resistente es un problema que se va agregantando ¿no? sí es un problema que lamentablemente está viniendo y se va acercando nuestra zona y bueno como te decía lo ideal es que no se instale el problema entonces haciendo un reconocimiento de las malezas en estado de plántula podemos atacarla y matarla no usando dosis elevadas que eso es lo que trae el problema después de resistencia lo concreto es que para eso están ustedes los técnicos de Carlos de que van a hacer el asesoramiento correcto y el que corresponda para cada cliente exactamente nosotros acá desde el centro la idea es que el cliente se acerque a nosotros nosotros evacuar las dudas a acompañarlos a recorrer los lotes para después hacer la recomendación que realmente necesitaría obviamente que esto no es una receta y es estar al lado del productor siempre viendo que es lo que necesite y bueno nosotros acá desde el centro cuando quieran acercarse nosotros vamos a estar siempre a disposición del cliente gracias no a ustedes ustedes han campeón los tiempos Jorge desde tus comienzos la cosa era más simple había dos o tres variedades nomás entre las que se podía optar bueno y ahora la necesidad de tener esta información a mano del productor como usted la brinda es así y sobre todo sabes que Juan Carlos con todo esto que se va generando año a año y todas las cosas que van apareciendo la idea es que el productor sea más tenga más rentabilidad en momentos tan difíciles como los que estamos pasando entonces de vender insumos voy a vender tecnología para eso tiene que estar sustentado y bueno por todo lo que te mencionó Juan Martín o Mariano el sustento está entonces la idea es transmitir todo lo que capacitan a las empresas que representamos a nuestros asesores agronómicos que reciben recursos en formas mensuales poder trasladar toda esa capacitación y esos conocimientos al productor se está trabajando en eso y como te dije al principio de la pregunta que me hiciste recién entendemos tecnología y bueno eso se ha implementado se ha implantado y va a seguir creciendo porque eso es lo que está y lo que se va a seguir viviendo ¿no es cierto? Gracias gracias por la por la explicación que a mí también me vale porque los tiempos como decíamos la tecnología va cambiando permanentemente gracias muchas gracias a vos por acompañarnos como siempre y bueno a tu disposición para lo que puedas necesitar y esperamos a los productores que puedan ver esta nota e independientemente que los podamos visitar visitas que hacen los asesores tenemos nuestras sucursales en Chachacomus y nuestra otra sucursal que tenemos en General Belgrano en la provincia de España 680 muchas gracias 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 Gracias.